Hola a todos, soy Fernanda de Mazr. Una introducción para las personas que no me conocen, yo soy mexicana y soy cristiana, y mi esposo es egipcio y es musulmán. Casi siempre cuando la gente se entera que estoy casada con un musulmán, se asustan. Y es que normalmente la gente que no tiene muchísimo conocimiento sobre el Medio Oriente, sobre el Islam, sobre los musulmanes, llegan a tener algunos preconceptos o ideas erróneas sobre la gente que sigue esta religión. Y una de las preguntas más frecuentes que tengo es, ¿cómo es que yo sigo siendo cristiana si mi esposo es musulmán? O sea, la gente piensa que eso es imposible, pero en realidad es algo súper fácil y les voy a contar por qué. O sea, la respuesta a la pregunta de por qué yo no me he convertido al Islam es tan simple como que no tengo que convertirme al Islam. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, le da el derecho a los hombres musulmanes de casarse con mujeres cristianas o judías con la condición de que ellas puedan mantener su religión si así lo desean. Entonces, basado en lo que dice el Corán, yo puedo libremente seguir siendo cristiana. Aunque mi esposo sea musulmán, él no puede, no tiene el derecho de obligarme a convertir al Islam si yo no lo quiero. Esa es la parte bonita. Pero hay una parte no tan bonita que no depende en sí de la religión, sino de la persona. Los musulmanes tienen una frase súper popular que dice que el Islam es perfecto, pero los musulmanes no. Esto quiere decir que muchas veces ellos hacen o actúan de una manera que no es correcta, que no dice en el Corán que no debe ser, pero aún así lo hacen. Por eso es que muchas veces los hombres musulmanes que se relacionan con mujeres cristianas o judías también las obligan a, por ejemplo, cambiar la religión, las obligan a cubrirse el cabello, a usar el velo, a cambiar su forma de vestir, las obligan a veces hasta dejar de tener contacto con los hombres que no sean de su familia. O sea, ya no pueden tener amigos. Olvídense de eso. Este tipo de cosas, como les mencioné antes, no dice el Islam. O sea, eso no viene de la religión. Así que si tú eres una mujer cristiana o judía que tiene una relación sentimental con algún musulmán, tienes que tener en cuenta que él no puede obligarte a cambiar tu religión, que no puede obligarte a cambiar tu forma de ser. Y también tienen que ser muy claros desde el principio de su relación. Y si hay alguna condición que tú quieras ponerle o si hay alguna condición que él quiera ponerte, tienen que hablar de eso desde el principio. O sea, no pueden esperarse mucho tiempo porque son diferencias enormes de religión, diferencias enormes de cultura. Y hablando claro, desde el principio pueden evitarse tantísimos problemas. Como por ejemplo, una cosa que normalmente llega a causar problemas es la religión de los hijos. Los hijos tienen que ser musulmanes. Así tú no seas musulmana, tienes que guiar a tus hijos en el Islam. Tienes que educarlos para que sean buenos musulmanes. Y este es uno de los puntos que para mí son muy importantes que se aclaren desde el principio. Si tú no quieres cambiar tu religión, estás en todo tu derecho de no hacerlo. Pero tus hijos van a tener que ser musulmanes. Este video para mí fue súper importante porque quiero también darles a las mujeres que están en relaciones con musulmanes que tengan este conocimiento, pues, de los derechos que tienen, de también las obligaciones que tienen. Y esas cosas que a veces tal vez no estés de acuerdo, tal vez sí estés de acuerdo, pero tienes que saberlo muchísimo antes de meterte en una relación en serio con alguien tan diferente. Espero que la información de este video les haya sido de muchísima ayuda y que les haya podido aclarar su mente que ahora tengan otro concepto sobre el Islam y los musulmanes y las parejas con diferente religión. Pueden dejarme sus preguntas en los comentarios de este video. Si no se han suscrito, suscríbanse, compártanlo, denle clic en la campanita. Pueden ir también a mi Instagram, dejarme sus preguntas, mandarme mensajes. Espero verlos pronto en un nuevo video. ¡Salaam!